Está muy bueno hermanito, está de balazo hermanito, ojalá que vuelva a sacar otro Señoras y señores, con su característica ya conocida, presentamos el suplemento dominical número 2, con Carlos Bicklin y su órgano espacial, un aplauso para él ¡Ay que regia, que regia! A mí me gusta la renga, a mí me gusta la renga, a mí me gusta la renga, a mí me gusta la renga ¡Vamos a regia, que regia! ¡Epa! A mí me gusta la renga, a mí me gusta la renga, a mí me gusta la renga, a mí me gusta la renga ¡Ajá! Y esto se pone bueno Así que no es mío, 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 no A mí me gusta la rega por bailadora Eso no tiene nada, es un regalo sano Eso no tiene nada, es un regalo sano Lo malo es el trajecito, que ya lo tenía en la mano Lo malo es el trajecito, que ya lo tenía en la mano Eso no tiene nada, es un regalo sano Eso no tiene nada, es un regalo sano ¡Sama! 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 Mucho ritmo para la gente guapayota ¡Ah, sí! ¡Carbinteo! ¡Carbinteo! ¡Combia negra, cumbia de buena aventura! Sobre las arenas cumbias, el nebricán de la cumbia ¡Combia negra, cumbia de buena aventura! Sobre las arenas cumbias, el nebricán de la cumbia ¡Combia negra, cumbia de buena aventura! Sobre las arenas cumbias, el nebricán de la cumbia ¡Combia negra, cumbia de buena aventura! Sobre las arenas cumbias, el nebricán de la cumbia ¡Llora, llora el cerradito! ¡Lora, llora el cerradito! ¡Gracias! 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 ¡Dame, dame, dame un besito! ¡Gracias! ¡Que tu boca roja y bonita! Paquilón y Ramón, toma el aguardiente y limón Goza, cubano, goza Paquilón y Ramón, toma el aguardiente y limón Paquilón y Ramón, toma el aguardiente y limón Ahora, muleto Patilón y Ramón, toma el aguardiente y limón 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 ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Baila cariñito! ¡Baila cariñito! ¡Vamos! ¡Baila cariñito! ¡Vamos! ¡Baila cariñito! ¡Vamos! Baila con dulzura, esta alegre cumbia, cumbia sabrosona Baila negra, baila, baila con dulzura, esta alegre cumbia, cumbia colombiana Baila negra, baila, baila con dulzura, esta alegre cumbia, cumbia colombiana Gracias.